Resurrection Fest TV Los Ángeles Apatria Estoy con Davis, guitarra y con mi querido Guille Polaco Chicos, ¿cómo están? Bien, pesados Pesadísimos Nuestros amigos, los modernos Dicen que somos unos pesados ¿Por qué le dicen eso? Porque ya, porque jefe de fumar y estoy más gordo Te veo igual de los tíos que te vi Esto es buenísimo Bueno, eso es muy bueno para cuando estás un poquito gordo Alimenta un poco las grasas, ¿no? No, esto adelgaza con un jamón york Bueno, chicos, a ver, sexta vez, ¿en serio ya? ¿Cuánto hace? Igual me encanta que este año en el cartel estén como más grandes ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Con quién hablaron? ¿Cuánto pagaron para eso? ¿Cuánto? Fue Paco No lo sé, pero la verdad es que mola mogollón No llevo las cuentas yo de la banda No sé los números No, no, pero mola mucho Cuando salió el cartel, la verdad es que es la polla de estar ahí Está muy bueno Bueno, hablemos un poco del último disco Cabaret De la guillotín Creo que lo más interesante, esto es lo que han hecho junto Bueno, porque salió el mismo Ahí al poquito tiempo, Tundra El disco de Tundra Y de aquí es de esos, de esos Los chicos de esos Me encanta el cantante El cantante dice que lo flipa con Britney, ¿no? A mí me flipa Bueno, es que es buenísimo el marketing que le hicieron para sacarlo ¿De qué fue la idea de esos videos? No sé si los viste en casa Con la tostadora, los huevos fritos El que pagó por lo del cartel de aquí Con la fuente más grande Por Ariel Black En 12 PTs No, pero bueno, después hay una serie de cápsulas que son inspiradas en películas Donde te pones muy sobador Y me tocó la de Ghost Y yo no me metí tanto en el papel como el puto macón Y fue brutal Eso fue idea de este hombre Que no lo podemos enfocar, ahí está No, sí que podemos, enfócalo, enfócalo ¡Qué Richard de joven! ¡Qué Richard de joven! Bueno, no sé, a mí me pareció muy interesante Dos bandas que no tienen mucho en común Porque no, en cuanto a géneros Y sin embargo, creo que ha funcionado muy bien Ahora la pregunta es, ¿cómo ha sido la aceptación del disco de cara al público? Yo creo que ha estado muy bien Hemos vuelto a meternos en las listas y todo Y en principio a nosotros nos mola mogollón Pero ver que a la gente le mole igual O más que nosotros es cojonudo La verdad es que es de puta madre ¿Qué cuesta tu respuesta hoy? ¿Qué pasa? Me río una guerra Guillermo, estás un poquito más inspirado No, no, no Es el punch, tengo más punch Bueno, a ver, sé que tienen preparado algo especial para hoy en la noche Que van a estar tocando Y sé también de que Víctor no está hoy Hoy los va a estar acompañando Adri del Mute Puedo preguntar Inmute Bueno, Inmute Para... En Valencia sí es Inmute Inmute ¿Y en Albacete? Eh... Venga, se lo tiene que pensar, madre mía ¡Chitón! ¡Chitón! Bueno, ¿cómo está Víctor? ¿Qué ha pasado? ¿Podemos contarlo? Sí, estábamos en la gira europea y tuvo una especie de cálculo renal Se lo complicó un poquillo la cosa y al final llegamos a Barcelona en las últimas fechas Y bueno, se le ha complicado un poquito y lo mejor que puedo hacer ahora mismo es estar en reposo Que se cure bien sobre todo y desde aquí aprovechamos siempre para desearle lo mejor que se recupere antes Porque estamos teniendo muchas ganas de que esté con nosotros Y eso, pero bueno, al final es como que es mejor que repose Porque la batería es muy físico, entonces no mola intentar jugársela y cagarla Entonces haremos el verano, lo que queda de verano con Adri Y seguro que Víctor, en cuanto esté recuperado, va a estar de puta madre y va a ser la hostia Muy bien, muy bien, planes para... ¿Cómo sigue después del verano, Ángelos? Hay planes de giras internacionales, que ya nos tienen bastante acostumbrados a eso Sí pasa que Guille no me presta atención, Guille, hola, estamos aquí No, está ahí, no sé qué estás haciendo, ¿qué tiene esto? Dejadme que lo vuelva Es el encarnitina Es que habéis dicho lo del cálculo renal Después se empezó a hacer cálculos renales Si tengo 20 renal, si me quitan... Madre mía... Un renal Estoy preguntando Es imposible así A ver, chicos, tú no deberías estar aquí porque los distraes No deberías estar aquí Pero quédate... Quédate calladito ahí, encima me tiras cerveza en la alfombra Bueno... Te ha tirado cerveza La estoy tomando con la pierna Pero lo hemos visto Guille, cuéntame ¿Cómo sigue la agenda después del verano para Ángelos? Pues... Espero que a tope Estamos trabajando mogollón para seguir tocando en directo Para... Para presentar el disco Estamos trabajando para hacerlo aquí en España Para poder ir a Sudamérica Que teníamos... Hombre, sí, teníamos una gira... Ahí medio planeada en agosto Pero al final pues ha ido ahí un poco... Nos vamos a Rock al Parque, de Colombia Que eso es... Es la hostia, es el... Dicen que es el festival más tocho de Latinoamérica Ajá Y bueno, y vamos a montar una gira alrededor en Argentina Que no sé si te suena No, no sé de qué me hablas Pero al final lo vamos a mover todo eso a... Más adelante Esperamos que antes del fin de año Para poder hacer una gira por Latinoamérica en condiciones Y... Y... Bueno, estamos currando mogollón Pero este disco acaba de salir Y... Tener muchísimo trabajo por delante Porque lo que realmente nos... Nos mantiene vivos, por así decirlo, es el directo Y sobre todo porque estamos esperando que Víctor Ya de una vez por todas pueda recuperarse Y pueda volver con nosotros para... Para empezar a tocar Porque... Joder... Le echamos de menos... Sobremanera, ¿eh? Le mandamos un beso a Víctor Que te mejores pronto, Víctor Eh... O sea que no hay posibilidad de que si Víctor no está No van a hacer gira Sí, sí De fuera de España, digo Bueno, es que confiamos... O sea, la idea es que él vaya, ¿no? No... Confiamos en que... En que se ya esté... Recuperado para... Bien... Bien... Videoclips Vamos a seguir haciendo videoclips de... O clips de locura Más clips Como de locura No sé, esos clips que han hecho esas cápsulas de Tundra ¿Van a venir en ese palo este disco o cómo es? El culpable de la locura siempre es él El culpable, pero ya sé si miren... Pero míralo las pintas, por favor Es el rock ¿Pero tú qué más quieres aquí? Es el rock Bueno, entonces debería preguntártelo a ti Yo creo que sí ¿Va a haber videoclips así en plan locura? Va a haber un videoclip a finales de agosto, primera semana de septiembre Vale, deja de tirarme cerveza en la alfombra Voy a ver qué puedo hacer A lo mejor podemos hacer un vídeo sobre eso Esto no es alfombra Esto es... Sí, no, no... Estás elevando de categoría el suelo este que tenéis aquí Es alfombra Es mi casita Alfombra, alfombra de la buena Bueno chicos, última pregunta Ya que han estado tocando tantas veces en Resurrection Fest ¿Qué han visto desde la primera vez que tocaron ahora los cambios? Más gente ¿Más gente? Sí Vale Los baños están más bonicos, más limpicos Sí Hay más Hay más baños Hay más baños Ya no estaba de verdad ¿Dónde estabas tú en 2010? En Argentina No, en Escocia estaba viviendo Lo siento, pero ahora estoy aquí Y no me voy a ir No me voy a ir ¿Cuántas son? ¿Dónde hay tanto whisky? Siempre tiene whisky ahí tiquitiquiti ¿Cómo? No sé qué Sí, ayer... Ayer llevaba whisky Bueno, se corta acá porque esto se está desmadrando Y no te estés preguntando por el cluster ni nada Sí, gallego, no cortás una mierda, eh Esto es la locura de Angelus Nadia Para Resurrection Fest TV 2018